Hola, buenas tardes. Empezamos un día más, seguimos con los webinars en la iniciativa de Restart from Home, que estamos llevando a cabo con aspecto solidario, bueno, para intentar que la gente que se ha quedado en casa con las tiendas off pueda empezar a hacer cosas, con lanzarse en primeros pasos de e-commerce. Dentro de la parte de e-commerce hay una parte muy importante, además de nuestra propia tienda online, que es toda la parte de los marketplaces, lo que es Amazon, Aliexpress, eBay, que ahora mismo forma parte de cualquier estrategia estándar de e-commerce. Le hemos llamado primeros pasos para vender en marketplaces y bueno, pues hemos traído con un especialista, que es José Luis Ferrero, que vamos a ver, José Luis Ferrero, que bueno, José Luis Ferrero es director de negocio, que no de desarrollo, de VD Shop, que bueno, yo creo que es uno de los grandes referentes al desarrollo de marketplaces en mercado español. Y luego José Luis y yo, es curioso porque cuando en mi LinkedIn metes mi nombre, siempre aparece a mi lado José Luis Ferrero, llevamos muchos años juntos, somos amigos y bueno, entonces a partir de ahí tenemos que seguir un poco el mismo formato que hemos hecho estos últimos días en las últimas, es decir, José Luis se va a autopresentar, vamos a, él tiene la pantalla, tiene una presentación, tenemos algunas preguntas ya que han ido surgiendo y luego pues cualquier pregunta que queráis que queráis compartir con nosotros, pues encantados de atacarlas y bueno, vamos viendo un poco cómo va, cómo va funcionando. Con lo cual, don José Luis Ferrero, por favor. Muchas gracias, Jorge. Oye, encantado de estar con vosotros y bueno, la idea, cuando Jorge me lo comentó, pues personalmente a mi compañía, sumarnos a esta iniciativa de un poquito compartir experiencias e intentar también lo que sería ilusionar e ilustrar un poquito y ayudar a que nuevas empresas que se animan a vender online, pues no caigan en errores potenciales fáciles de solucionar y por eso planteamos un seminario sobre cómo vender en Marketplaces con la experiencia que tenemos, que hoy haremos la primera parte y el día 14 haremos la segunda con mi compañero Adrián Peña. Hemos cambiado un poco el formato porque la idea era que José Luis entrase hoy en un aspecto generalista y luego entrásemos con más en barro, ¿no? En cada una de las plataformas, pero ha habido un anuncio muy importante hoy de Aliexpress que ahora nos comentará José Luis, con lo cual lo que vamos a hacer es una parte generalista de Marketplaces. Tira, tira. Tira, José. Y yo creo que también vamos a lanzar todo lo que podamos y seguiremos el día 14, ¿no? Lo que hoy queremos ver son muchas experiencias que conocemos de primerísima mano y hasta ahí puedo leer de cómo las compañías o las marcas pueden presentar sus productos en los diferentes Marketplaces. Y hoy ha sido un día histórico. Recuerdo hace una semana larga que cuando los compañeros de Aliexpress, digo compañeros porque trabajamos muchísimo juntos, nos pidieron que trajéramos producto de primera necesidad a la plataforma, les dijimos, oye, vamos a hacerlo y además en línea a la iniciativa solidaria que hemos lanzado de ayudar a pequeñas compañías que tenían stock y no podían venderlo, que les hemos ayudado a lanzar su negocio en Aliexpress y algunas con Amazon, les dijimos, oye, ¿por qué no consideráis durante un tiempo eliminar la comisión y facilitar que la gente pueda hacer más accesible los productos de primera necesidad? Y la verdad es que hoy nos han sorprendido eliminando durante dos meses, a partir del próximo 18 de abril, luego lo veremos en la presentación, la comisión que se paga variable por venta dentro de Aliexpress. ¿Qué solía ser aproximadamente? ¿Cuál es la comisión más o menos? Entre un 5 y un 8%. ¡Guau! Pero bueno, ya es dinero, o sea, ya es una ayuda para el consumidor, por supuesto, pero también para el vendedor, que ahora mismo hay muchísimas empresas en toda España que tienen stock pero se han quedado sin canal de distribución. ¡Genial! Y bueno, vamos a ver algunas tiendas y algunos ejemplos que espero que os ilusionen y os ilustren también de cómo se pueden hacer las cosas diferentes en Marketplaces. Y vamos a ver los tres grandes players, ¿no? eBay, Aliexpress y Amazon, porque los tres tienen cada uno su nicho, su consumidor y es bueno saber las posibilidades que permite cada uno. Este soy yo, actualmente en Vdeshop. Comparto tu presentación, José, ¿vale? Y la compartimos en pantalla completa y a tu pilota, ¿vale? Vale, perdón, ahora mismo ya está, no, está perfecto, ahora mismo está perfecto. Tú más. ¿Cierto? A ver, la tienes ahí, la tienes en pantalla completa. Perfecto. Jorge, confírmame que está. Sí, la está en completa ahora mismo. Perfecto. Vale, entonces vamos a ver los primeros pasos para vender en Marketplaces. Soy José Luis, ya me he presentado, vendiendo en e-commerce propios y en muchos Marketplaces, multiproducto y multiplataforma. Lo que hacemos en Vdeshop es ayudar a compañías a vender, principalmente marcas, y compramos, almacenamos y vendemos. No somos, en ese sentido, una agencia al uso. ¿Qué es un Marketplace? Pues un Marketplace es un centro comercial donde se junta oferta y demanda, donde hay gente que ofrece productos y otras personas que quieren comprarlo. Y el Marketplace lo que hace es juntar ambos en un mismo sitio donde hay seguridad en la transacción y donde se facilita esa misma entre comprador y vendedor. ¿Cuáles son las principales razones para vender en un Marketplace? Pues es fácil para el usuario comparar y vender, con lo cual el usuario va, los Marketplaces están llenos de consumidores. Entonces, tienes asegurado el pago y la entrega, bien por Amazon, fulfillment by Amazon, o bien por el sistema de trazabilidad de entregas de AliExpress o de eBay, que asegura al consumidor que va a recibir el producto. Y luego, como marca y como tienda, además de ventas, te va a aumentar muchísimo la visibilidad online. Entonces, en el último estudio público de INE 2018, pues si había 26 millones y medio de internautas, de los cuales compraban 18,8, ahora después del confinamiento pues van a ser 26,5, pues el 90% casi de los 18,8 millones de personas, 18,1 compraban en Marketplaces. Pues claramente, igual que Google es donde buscamos información, un Marketplace es donde buscamos un producto. A mí me gusta decir que Amazon es el Google, y ahora cada vez más Amazon, también AliExpress y eBay, son el Google de las búsquedas de producto. eBay, bueno, pues eBay quizás es el más veterano de todos, se ha renovado muchísimo, y además de la venta tradicional de pujas y de producto usado, es bueno que todos sepamos que también tiene una parte de business profesional que es muy importante. Y ahora mismo, además, tiene un programa de ayudas donde durante 3 meses trabaja sin comisiones, 6 meses de tienda avanzada y 12 meses gratis de tienda básica. eBay tiene un programa específico y el equipo de eBay España son súper profesionales y os van a dar muchísima atención si os decidís a gestionar una tienda dentro de eBay. Y os quería enseñar aquí un ejemplo de las tiendas oficiales. ¿Qué es una tienda oficial? Una tienda oficial es un espacio de una marca o de un distribuidor, como veremos luego, donde pone toda su oferta. Para mí es una estrategia muy positiva porque te permite tener comunicación directa con el usuario final y te permite también generar ese link con el usuario que luego te lo llevas para que te compre donde tú quieras, donde él quiera, perdón. Compre en el Marketplace de referencia, compre en la propia tienda de la marca o compre en su retailer tradicional de confianza. En este caso está la tienda oficial de Hasbro, la marca de juguetes, donde ahora han adaptado absolutamente todo el contenido a jugar en familia, jugar en casa mola, yo me quedo en casa. Al final también los Marketplaces te permiten adaptar de manera, no diría sencilla, porque al final hay que dedicar mucho tiempo a ella, pero te permite adaptar todo el contenido al momento en el cual cada marca esté. Vamos a ir un poquito a Amazon y luego veremos en detalle Aliexpress, que con el anuncio de hoy de que no va a cobrar comisiones durante dos meses a vendedores españoles es una muy buena noticia. En Amazon tenemos dos grandes, bueno, es obviamente el Marketplace que más vende ahora mismo en España y tiene dos grandes maneras de trabajar con los vendedores españoles. Puedes vender con Vendor o con Seller. La diferencia entre ambos es que como Vendor tú le vendes el producto a Amazon y ya es problema de Amazon lo que hace con él. Amazon decide a qué precio lo vende, si se lo lleva a otro país de Europa o lo vende aquí y ya es problema suyo el entregarlo a tiempo, el postventa, etc, etc, etc. Entonces puede ser una manera si tú lo que quieres es simplemente vender el producto y olvidarte. Te lo van a comprar si eso lo sigue y demanda, obviamente. Y luego la otra opción que es muy interesante y que cada vez crece más es la opción de Seller. En la opción de Seller el vendedor sigue siendo la compañía que lo que hace es fijar a qué precio se vende, pero no solamente a qué precio se vende, sino cómo se va a entregar. Y Amazon te da la oportunidad de tener stock dentro de sus almacenes con el FBA o Fulfillment by Amazon o que hagas tú el envío desde tu propia logística con FBM, Fulfillment by el Merchant. Entonces, al final, Amazon es un marketplace híbrido donde también hace esa función de comprarte el producto en firme y venderlo. Esa es una opción que en eBay o en Aliexpress no tienes, pero que en Amazon tienes. Y os quería enseñar aquí un poquito las posibilidades de marketing que tienen. La principal diferencia entre Amazon y eBay y Aliexpress es que en Amazon quien manda es el código EN, lo que ellos llaman el ASIN, el Amazon Single Identity Number. Quien manda es el producto y lo que hacen es agrupar los diferentes vendedores que hay para cada producto. Entonces, hay una ficha de producto que es la que manda y la que gestiona todo el contenido y sobre ella los diferentes vendedores o el propio Amazon son los que ganan el botón de compra o Buy Box poniendo precios y niveles de servicio diferentes. En este caso vemos un pack que se llama Sanitas Health Pack, que lo que hace es poderte dar la oportunidad de tener consulta telefónica y presencial cuando salgamos de confinamiento o bien de nutricionista o bien de psicólogo o bien de entrenador personal o bien de embarazo. Las claves aquí, pues, quién tiene la Buy Box, quién tiene el botón de compra, el precio. Cuando aceleradores de venta que nos gestiona Amazon, como recíbelo el lunes 13 de abril o recíbelo el 31 de marzo, si completas tu pedido antes de X horas. El producto aparece en verde porque está en stock y luego lo que es muy potente en Amazon es todo el tema de las rating and reviews, las valoraciones y recomendaciones de usuario. Y luego aquí también veis esta ficha de producto está muy bien trabajada porque en una única product detail page tenemos cuatro variaciones. De tal manera que todo el tráfico que llega se captura y se queda aquí para vender cuatro diferentes productos. En el caso de que vendiéramos, por ejemplo, auriculares, tendríamos aquí los diferentes colores o las diferentes tecnologías con cable, Bluetooth, etc. De tal manera que en una única ficha de producto acumulamos todo el tráfico. Entonces, otra de las posibilidades que ofrece Amazon es crear una página de marca, una brand store, que es donde mezclas todo el contenido de tu compañía de manera mucho más cualitativa y luego ya te lo llevas a las fichas de producto. Entonces, en Amazon lo fundamental es, las claves son que en primer lugar, quien has de decidir si quieres venderle y que él decida el PPP o ser tú el vendedor, o sea, estar en Vendor o estar en Seller. En segundo lugar, tener unas fichas de producto hipercuidadas. Tener en cuenta también que la parte de Advertising, de publicidad, está muy trabajada en Amazon y probablemente la competencia coge por tus palabras clave, incluyendo tu propia marca. Y en tercer lugar, una vez tienes trabajada tu página de producto, planteate crear una tienda de marca donde tener esa relación y ese contenido que va a dar muchísima confianza al usuario final. Y ya pasamos al Express abriendo con la nota de prensa que nos hemos despertado hoy con el hashtag justo juntos sin comisiones, al Express con los negocios españoles. Al Express ha anunciado que no va a cobrar a sus vendedores locales, no a los internacionales, la comisión por venta de productos durante dos meses, a partir del 18 de abril, apoyando a los más de 6.000 negocios en España que ya vendemos productos en el marketplace, así como las empresas que se unan a la plataforma durante este periodo. Además van a invertir en acciones de marketing para promover la selección local de productos. Aliexpress, la verdad es que es un gran desconocido porque muchos consumidores piensan que solamente tiene producto desde China, cuando también tiene desde hace un año lo que se llama Aliexpress Plaza. Aliexpress Plaza es producto local para vender en toda Europa y Rusia. La gran fortaleza y la gran oportunidad que presenta Aliexpress es que de media entre un 5 y un 10% menos de comisiones que en Amazon, pero además ahora con esta promoción productos que pagan un 15 puntos de comisión en Amazon en Aliexpress no van a pagar nada. Y potencialmente, por tanto, las empresas van a poder por fin ganar dinero en marketplaces, que uno de los objetivos de mi presentación hoy es que veáis muchas mejores prácticas, pero también que seáis conscientes de que vender en marketplaces es una oportunidad, pero eso no quiere decir que sea fácil y eso no quiere decir que sea rápido. Puede serlo, pero si le dedicas mucho tiempo y si tienes expertise y lo creas dentro de tu compañía. Respecto a Aliexpress, pues tenéis igual que en el caso de Ebay el link para crear vuestra tienda. En el caso de Aliexpress, igual que con Ebay y con Amazon, pues existen módulos de PrestaShop que te permiten conectar tu tienda a PrestaShop con el marketplace y funcionan bastante bien. En el caso de Aliexpress, ellos controlan los anuncios, la home, la promo, las landing y redes sociales y tú como seller controlas tu contenido, tu precio y en qué promociones entran y cualquier acción. Lo importante de Aliexpress es lo que hemos visto antes. Igual que en Amazon, el que manda es el producto, en Aliexpress el que manda es la tienda. Y cada tienda tiene una selección diferente que en buscadores va a aparecer de manera diferente a un mismo producto que a lo mejor tiene esta tienda, pero tiene otra. Lo que os voy a enseñar ahora son tiendas trabajadas que lo que tienen en común es que o bien son tiendas de distribuidores offline o bien son tiendas de marca, donde la marca ha querido tener una presencia directa en el marketplace y tener esa relación y tener ese input y tener la posibilidad de vender directamente al usuario final esos productos. Empiezo por una tienda multimarca. Esta tienda, por ejemplo, que se inició el 11 del 11 con el producto de limpieza de Finish, pues ha ido incorporando porque la compañía, la multinacional Requiem Gieser quería incorporar nuevas marcas y ha testado y la verdad es que el consumidor ha funcionado muy bien y está sumando productos y está llenando un poquito más su cesta de la compra. Aquí es fundamental que comuniquéis y lanzáis vuestra tienda, que comuniquéis si el producto es oficial y luego que el envío es desde España. La plataforma te pide realizar el envío en menos de 72 horas y se puede cumplir perfectamente. Ya todos sabemos, bueno, ahora hay un poquito de dificultades, pero entre 24 y 48 horas se puede entregar perfectamente el producto. En este caso estamos vendiendo productos de limpieza, de Finish, de Calgón, de Colón, de Flor. Y me preguntaréis, ¿se puede vender? Absolutamente, pero lo que has de hacer es lotes, lotes para elevar la cesta media en torno a 20 euros. En torno a 20 euros, pues ya se puede hacer un envío. Una cosa que no he comentado que es importante, en el caso de Aliexpress, el envío tiene que ser incorporado al precio. Las normas indican que dentro de España has de realizar envío gratuito. Entonces, has de hacer un bundle para que te suba el margen y te suba el POP y puedas regalar, entre comillas, el importe del transporte al usuario final. Y esta tienda está funcionando fenomenal. No puedo compartir datos exactos, pero esta es una de las tiendas que me ha demostrado que todavía me queda mucho por aprender, porque pensaba que iban a vender mucho más otras tiendas y esta les ha ganado por goleada. También quería compartiros que se pueden hacer cosas muy bonitas de diseño. Esta es otra marca, Love Beauty and Planet, del grupo Unilever, de producto sostenible, producto muy joven. Y creo que debemos de ver el producto reciclado. Tenemos que ver un poquito los marketplaces como oportunidad precisamente para eso, para comunicar a usuarios que a lo mejor si no, no llegarían a otros canales de distribución. A lo mejor el consumidor de eBay es más mayor, con un poder adquisitivo más alto, más caprichoso, más marquista, que no le importa consumir en el pasado producto usado, pero sí que quiere producto de calidad. El producto de Amazon pues ya es masivo, o sea, ya quién no está en Amazon. No dan datos de quiénes son miembros de Prime, pero en España pues deben ser millones y millones de personas. Y luego en Aliexpress tenemos un consumidor diferente, muy price sensitive, o sea, muy sensible al precio, pero también muy joven y también que busca mucha diversión al comprar. Entonces, productos divertidos, de capricho, de cesta media no muy alta, pueden funcionar perfectamente. Este es el caso de una marca que lo que quiere es comunicar a ese target y entonces pues han decidido estar en Aliexpress. También encontramos marcas de premium, entre comillas, y que quieren tener nuevos canales de, no ya de venta, porque la mayoría de tiendas como esta, que es la tienda oficial de Grohe, de Grifería, pues vende a PPP recomendado. Realmente cualquier instalador o mayorista del segmento de Grifería puede vender más barato que esta tienda. Pero esta tienda, no obstante, vende porque tiene el mejor contenido, el contenido de la marca y luego tienes la garantía de que es producto oficial. Es un producto que obviamente, salvo que seas humanitas, no te instalas tú, pero bueno, tiene su público y la verdad es que te asombraría ver lo que se vende en Marketplaces. Y también te permite vender no solo en España, sino fuera. Luego os contaré algún ejemplo de pedido que hemos enviado a Rusia. La tienda Disney, el espacio oficial de Disney, que hemos creado de la mano de Disney para dar cabida a todos los licenciatarios que querían vender en la plataforma producto oficial. Y poco a poco, con la entrada de stock local, producto oficial, con facturas con IVA y cumpliendo toda la legalidad, pues el consumidor empieza a reaccionar muy positivamente a esa oferta local que cada vez más se encuentra en la plataforma. Marcas de cosmética como Postquan también. Y luego productos de mascotas, que es increíble lo que se vende. Esta tienda en concreto, por ejemplo, fue uno de los primeros pedidos que enviamos a Rusia. Una persona de San Petersburgo compró tinte para canarios de color rojo, que yo no sabía ni que existía. Pues sí, existe el tinte para canarios de color rojo y hemos enviado una unidad a San Petersburgo. Café. Esta, además, es una iniciativa que acaba de lanzar, bueno, que ha lanzado nuestro buen amigo Aitor Guerra, que además salió hace nada en LinkedIn porque había hecho una labor social y había llevado café suyo y cafeteras a varios centros de salud. Y, bueno, son proyectos muy chulos que el consumidor lo acepta perfectamente. En este caso son monodosis para Nespresso, compatibles con Nespresso, perdón, hechas con café ecológico en cápsulas biodegradables y compostables. O sea, cápsulas que puedes tirar perfectamente porque se reintegra con la naturaleza. Luego aquí, en este momento donde el consumidor tiene miedo de que le llegue o no le llegue el paquete, hemos puesto este banner en muchas de las tiendas que gestionamos donde ponemos abierto por cuarentena, que es una manera un poquito simpática de decirle al consumidor de que si lo compra le va a llegar. Y en algunas tiendas donde, eso es muy importante, tener una comunicación muy cercana al usuario. En tiendas donde, lamentablemente, por la razón que sea, el fabricante o no tiene la posibilidad de enviar el producto o no tiene abierto el almacén, pues lo hemos puesto en vacaciones, que es algo que se puede poner de manera fácil. Luego también hay productos de limpieza premium, como el de Modoclean y Tenzi, con unas tiendas muy chulas. Marcas premium como Optoma, primera marca en España de proyectores de cine en casa. Impresoras como Epson. Lo que os quiero comunicar, esta tienda la veremos luego, que es muy divertida, la de Fiskars. Palas de Paddle, Durex, que también ha funcionado bastante bien. Y la verdad es que es muy divertido, porque ves en la plataforma Express, ves muchísimas ofertas de Durex, algunas mucho más baratas, pero claro, te vienen desde China o te vienen desde países donde no tienes tanta confianza. Y el tener la propia identidad de la marca con el precio adecuado, pues te ayuda a vender y a dar confianza al usuario final. LG también ha sido el primer gran fabricante de electrónica y tecnología que ha dado salto a tener su propia tienda online. y luego la de Finish que hemos comentado antes. Voy a navegar un poquito para enseñaros. Perdón, vale. Entramos en Aliexpress. Entramos en Aliexpress y vemos mucho contenido. Si hace tiempo que no entráis, pues veréis que ha ido mejorando un poquito todo lo que es el contenido, pero sigue siendo una plataforma con estética muy china. Esa es la parte internacional de Aliexpress, donde están las grandes marcas chinas y el producto que viene de Oriente. Y luego tenemos lo que es Plaza. Plaza entrega en tres días. Plaza es stock local de vendedores locales para suministro en España, Europa y Rusia. Ahí es clave que tengas un acuerdo con un proveedor logístico, que en este caso Correos, entre otros, tiene un acuerdo muy vendajoso para enviar producto a Rusia. Vale, ya estoy ya estoy dentro de de Plaza y tengo las las principales categorías muy focalizadas al usuario final que hemos visto, ¿no? A ese consumidor joven que compra productos de belleza y higiene, lo vemos por el modelo que utiliza en el banner, productos del hogar, de tecnología, calzado y moda. Entonces, voy a buscar aquí y luego también para dar mucha confianza, uno de los principales retailers que se han metido en la plataforma ha sido el corte inglés con muchas de sus marcas. Vale, entonces, me he metido en Fiscars. Aquí tengo la Fiscars Official Store que la voy a visitar donde el primer resultado que me sale es un hacha. Y dices, joder, hachas. Pues sí, también se venden. Fiscars es una marca finlandesa de 1600, una de las marcas más antiguas del mundo y es famosa porque fue la que inventó las tijeras con el mango de plástico que algunos sonará de tenerlas en casa. Y aquí, pues tienes las tijeras, producto de primer precio, 15 euros, siempre con logística incluida. Es producto de jardinería. Y por último, las hachas, mazas y cualquier tipo de producto. Sartenes, cuchillos y de todo. Una marca de 1649. Vamos a ver la tienda de Finish. Llegas a la tienda y tienes todas las marcas de la colada perfecta, como ya os comunicas. Importante, comunicar producto oficial y envío desde España para que no se confunda con otra tienda. Y aquí, bueno, pues los productos, los lotes, todo con una comunicación muy cuidada que hace que el consumidor tenga confianza y compre la tienda. y como no puedes enviar un pack de suavizante, pues envías 8. Yo no pensaba que la gente comprara, pero resulta que sí. Además, lo desconocía y casualmente Finish precisamente es uno de los productos más vendidos en Black Friday y en Prime Day. O sea, hay determinados productos que como consumidores, hay dos tipos de consumidores, el que lo compra según va necesitando o el que lo compra para todo el año y luego se olvida. Y en esta tienda intentamos capturar a que compra para todo el año y luego se olvida. También la plataforma te permite comunicar aquí el faldón, el último faldón, pues muy interesante, porque comunicamos de nuevo todas las marcas, damos el teléfono de contacto directo de la marca y el email directo de la marca. Entonces, si en vez de ser esta marca, pues fuera una marca de un distribuidor de lo que sea, pues puedo poner aquí todos mis datos. Y de nuevo lo que hemos visto, producto 100% original con un almacén local en España y con el compromiso legal de devolución sin motivo por la razón que quieras. O sea, cumplimiento estricto de la legalidad. Este punto es importante porque muchos consumidores están habituados a comprar en Aliexpress producto que le llega de China y la protección del consumidor no es la misma si compras un producto que te llega de China que si compras un producto que te llega de otra parte de España. Vamos. Es fundamental aquí pues gestionar bien los comentarios. En este caso, esta tienda tiene el 98% de comentarios positivos y el usuario de Aliexpress ya dame 5 minutos y ya dejo preguntas y comentamos lo que quieras. Jorge, el usuario de Aliexpress es súper activo. O sea, esta tienda abrió el 23 de octubre del 2019 y luego es increíble el número de comentarios que llegan. Es fundamental responderlos si hay algún fallo pero aquí están todos ¿vale? Es original lo único malo es que no te indican cuándo va a llegar el producto. En mi caso, llegó sin avisar. Fui yo el que les dijo que había recibido el producto. O sea, ha llegado en este caso más rápido el 7 de abril 7 de abril hoy. O sea, este comentario es de hoy. Ha llegado más rápido el producto que cuando se metió el tracking el tracking number dentro de la plataforma. Una de las ideas que sí que quería que supierais es que en este caso, en el caso de Aliexpress a veces la plataforma todo lo que es el back office es un poquito más complejo que vendor o seller central. Lo veremos más en detalle con mi compañero, con Adrián, pero hay algunas cosas que están en chino y que poco a poco el equipo de Aliexpress va traduciendo para que se pueda gestionar. Y yo creo que nada más. Por mi parte, esto es lo que os quería enseñar. O sea, yo creo que es importante saber que el... Si quieres, Jorge, dejar de compartir pantalla, me pongo de nuevo. O sea, yo creo que es muy importante saber que es interesante vender en marketplaces porque es un sitio donde está lleno de consumidores, pero lleno de consumidores que compran, además. En segundo lugar, puede ser hasta más económico que vender en nuestro propio site porque lo que tenemos que comparar no es, jo, aquí no me cuesta nada vender en mi propio site, pero en un marketplace tengo que pagarle una comisión al operador. Sí, tienes que pagar una comisión, pero ¿cuánto te ha costado traer ese tráfico? Probablemente te haya costado mucho menos que en tu propio site. Aunque Amazon tiene trampa porque tienes que invertir en Amazon Advertising porque si no, si tu competencia está haciendo una estrategia de ataque, pues te tienes que defender. Y en tercer lugar, es una manera muy fácil de empezar a tener una... Bueno, muy fácil, entre comillas. Es una manera relativamente fácil de empezar a tener un nuevo canal de distribución que además te empieza a permitir hacer venta cross-border. Es maravilloso cuando te llega un pedido de Francia, de Alemania, de Italia y de Rusia. Y luego compartir que no sabemos fecha, pero vamos, tienen previsto empezar con el mundo bebidas, tienen previsto empezar con nuevos mercados y al final, pues igual que eBay es una plataforma global, Aliexpress acabará siendo una plataforma global que permitirá que vendedores de España podamos vender en cualquier parte del mundo. Genial. Muchas gracias, José Luis. Yo creo que sobre todo el anuncio de hoy de Aliexpress es altamente relevante, ¿no? Están dando dos meses, entre un 5 y un 8, ¿no? Que es dinero al final y sobre todo la posibilidad de que mucha gente empiece con Marketplaces. Una Aliexpress es una buena opción también para empezar, ¿no? Absolutamente y además que lo haga Aliexpress es especialmente significativo porque muchas veces vendedores españoles se quejan de que el producto que viene de China pues pasa por la aduana pero pasa corriendo por la aduana y no hay liquidación de IVA ni liquidación entonces a veces pues puede, bueno, puede no, es una competencia desleal, ¿no? Que un seller chino no declare IVA en España ni paga impuestos de sociedades ni paga trabajadores españoles sino que simplemente vende pues es una competencia desleal frente a otros sellers españoles que tenemos personal 25 personas en mi equipo por ejemplo y 50 en la empresa en VShop y que tenemos gente que trabaja en España que cobra obviamente en España que declara sus impuestos en España y que paga IVA en España entonces yo creo que tenemos que proteger a todo el ecosistema empresarial español y más en esta época donde se va a ralentizar y viene una pequeña recesión y consumir producto en la medida de lo posible español y comercializado por empresas españolas para que el impacto en la economía sea mínimo entonces ¿se puede comprar en Al Express? sí pero yo os diría que compraréis en Plaza comprando en Plaza aseguramos liquidación en España y ya no digo nada más yo creo vamos a hacer una cosa porque ha habido teníamos preparado unas preguntas pero ha habido una avalancha de preguntas con lo cual vamos a empezar si quieres empezamos por las que tienen que ver con marketplaces generales y luego hay unas cuantas de Al Express nos vamos a entrar a Al Express porque como ha anto José Luis montaremos otro webinar con una persona de su equipo para entrar y haremos como dos monográficos uno Amazon y otro y otro eBay con lo cual nos centramos en esta yo creo que es muy buena ¿no? porque yo creo que que si hay un sector que está muy tocado ahora mismo tanto en off como en e-commerce como en todo es moda ¿no? y yo entiendo que preguntas de este tipo se están teniendo que llegar sí la verdad es que yo creo que no he puesto ejemplos de tiendas de moda que hemos creado pero pero claramente sí es que sobre todo si es moda para gente para niñas y niños bueno perdona para niños por supuesto pero también para jóvenes y también producto de diseño o sea varias de las marcas que aparecían en el banner tengo los datos porque las gestionamos nosotros y tienen datos de venta bestiales si tienes una una tienes producto de que tienes margen como es el caso de la moda y te orientas un poquito hacia ese segmento te va a funcionar fenomenal y además Aliexpress está buscando oferta en ese sentido acabamos de lanzar una tienda de ropa interior que buscaban mucho es increíble los sujetadores cómo se venden y vamos hay hay dices jo esto se vende pues sí se vende la clave está también es un consumidor muy orientado a precio igual que os digo que hay muchas oportunidades ganar dinero en marketplaces no es fácil y y luego no he hablado del o sea aquí métodos mágicos de dropshipping de cómprate un ferrarino o sea esto vale trabajar mucho de tener tener un producto con margen o sea si tu producto no tiene margen vas a estar fastidiado que margen hay un margen mínimo aconsejable por debajo del cual a ver al final has de pagar la comisión pero luego has de pagar la logística y has de financiar un poquito la venta ahora al final entre pitos y flautas puedes tardar casi 30 días en recuperar el dinero de la plataforma yo os diría pues mínimo deberíais de tener en torno a un 25 para empezar a vender si no no tiene mucho sentido obviamente si no o sea pagas la comisión pagas los gastos de envío y luego has de invertir no lo hemos comentado porque tampoco hay mucho tiempo pero lo que tiene lo que tiene Amazon es un programa de publicidad que está muy bien y que has de estar porque si no no vendes y en Aliexpress lo que tienes es un programa de afiliación entonces has de has de traer tráfico también el tiempo esto de no es montar una tienda y ponte a vender al día siguiente o sea las tiendas realmente salvo que hagas la inversión inicial las tiendas tardan casi 3 meses en vender vender con mayúsculas está claro si quieres tienes muy poquitos visitantes pero lo bueno es que tienes ratios de conversión muy bajos o sea el que te llega a tu tienda y te visita el producto pues hay tiendas que tienen 4 y 5% de conversión si trabajas un poquito bien el contenido el tráfico le llevas tráfico de tu software si enteras realmente tu posición tu posición tu posición en ese marketplace en tu estrategia de marketing veo que este este comentario nos llega desde facebook ¿no? de pureza pues si pureza luego deriva tráfico desde su facebook a sus usuarios a Aliexpress pues va a acelerar muchísimo ese esa incorporación y esa venda el producto el precio dar buen servicio al cliente los basics ¿no? y entregar de manera inmediata y gestionar la plataforma también eso es mucho tiempo entonces o tienes margen para hacerlo dentro contratar gente que lo haga o contratar una agencia con una mía o no te salen los números porque estar por estar no tiene sentido conozco muchas empresas que han lanzado su tienda y luego han visto que es operado y es complicado y la han dejado la han dejado morir la han dejado tienda zombie tengo de precio seguimos todavía en planteamiento marketplaces global hay una de precio esta te va a gustar esta ya vamos calentando un poquito vamos subiendo el nivel esta te la han tenido que hacer 200 veces ¿no? ¿cómo gestionamos la estrategia de precios entre nuestra tienda y los marketplaces? vale ¿es una marca o es un distribuidor? vamos a pensar en una marca por ejemplo un fabricante vale hombre yo creo que el por un lado hay una doble estrategia ¿no? si tienes una tienda oficial de tu empresa no tiene sentido que tengas dos precios entonces si eres una marca o un fabricante yo tendría el mismo precio soy partidario de tener el mismo precio en el marketplace que en mi propia tienda lo que sí que haría sería puntualmente ofertas diferenciadas en un prime day o en pero yo desde luego tendría el mismo precio porque si no tu canal de distribución te va a decir que le estás haciendo competencia es leal ¿vale? yo creo que la idea que has propuesto de los lotes yo creo que es un elemento de diferenciación completamente diferente ¿no? incluso puedes jugar con ellos algunos sectores que dan absolutamente y luego si en vez de ser una fabricante soy una tienda o un establecimiento comercial pues yo tendría la misma estrategia de precios que además probablemente lo que vaya a pagar de comisión en el marketplace es más o menos lo que me voy a gastar en afiliación o en traer tráfico a mi propio web y claramente añado a muchas veces me preguntan de si soy una tienda si debo utilizar la misma marca que tengo en offline o en mi propio e-commerce que en el marketplace mi recomendación es claramente usar la misma marca ¿por qué? porque al final te va a generar sinergias o sea si utilizas la marca You Are In The Show en tu e-commerce pues utiliza You Are In The Show en Aliexpress o en Amazon porque de esa manera vas a meterte en la mente del consumidor vas a tener más reputación vas a generar más conocimiento de marca y a lo mejor hoy no te compran Aliexpress pero mañana te compran tu tienda y te puedes llevar de manera ética el tráfico de un sitio al otro Yo creo que el tema de generación de branding porque estamos muy centrados en conversión conversión funnels carrito compra pero hay una parte de awareness de generación de marca que el marketplace es obviamente al final el consumidor está en todos los canales lo está viendo va saltando de marketplace a nuestra tienda bueno yo creo que hay muchísimo ahí de marca hay una pregunta entramos ya un poco en Aliexpress y esta bueno pues porque el tema de alimentación ahora mismo como está tirando muchísimo además esta nos la hace José Luis de Comefruta aunque no aparezca ahí que es también un amigo y a ver si lo traemos un día porque están haciendo cosas magníficas bueno tú eres consumidor ¿no José Luis? yo creo que también estás comprando para ti todos tus compañeros todos tus compañeros lo dije el otro día yo creo que de nuevo hay otra cosa que nunca esperaba hacer pero he hecho o sea yo soy valenciano e intento ejercer de valenciano y claro yo compro aquí fruta en Comefruta últimamente compro más por razones obvias y el otro día hablando con mi madre y con mi padre que no que les dije que no bajaran por la situación actual que tenemos pues les he enviado fruta desde Madrid y que dices joder envías fruta a Valencia desde Madrid pues sí y además están encantados y de hecho y de hecho hemos repetido ¿qué hacemos ya? en un momento de publicidad Comefruta que Aliexpress hay alimentación ¿tú ves alimentación o es un poco un poco inicial? es un poquito inicial el criterio que tienen ahora mismo en la plataforma si buscas bien tienen hasta vino pero claro a los vendedores que han subido vino lo han clasificado como otro tipo de producto no hay una categoría propiamente pero sí que hay tanto están vendiendo embutido latas turrón y están sí que están haciendo ventas sobre todo fuera de España fuera de España alimentación ahora mismo se puede pero mi recomendación sería todavía no meter fruta y todavía no meter alcohol si producto de alimentación envasada y turrón y cosas que sean fácilmente transportables que no requieran frío y que y que no tengan o sea yo creo el criterio que han tenido es con una caducidad superior a un año un año genial bueno seguimos con preguntas de Aliexpress te digo por ir espera contestando como plataforma sí pero no como logística o sea la principal diferencia de Aliexpress es que no tiene un fulfillment by Aliexpress no tiene un logístico partner sino que lo ha de gestionar cada cada vendor genial tengo otra requisito necesario lo de Aliexpress Plaza que ha sido muy interesante compra en Aliexpress Plaza compra español el cómo se activa vale lo lo que han anunciado hoy es automático para todos los vendedores que que se den de alta en Aliexpress y que tengan un cifre español y que hagan la venta desde España entonces en ese sentido es activación automática desde el 18 de abril hasta dos meses después todas las cosas que se realicen van a tener no van a tener que pagar comisión dentro de Aliexpress también esto es una ayuda por supuesto pero también para manejar las expectativas si abres ahora la tienda y empiezas a generar contenido y todo en los próximos dos meses vas a vender pero no vas a vender mucho lo bueno es que si no tienes te ahorras ese 8% lo puedes repercutir directamente a PVP o margen si necesitas para no tener no entrar en pérdidas genial tenemos alguna más tema de devoluciones vamos a hacer una cosa José Luis porque luego habrá preguntas que a lo mejor puede contestar también de tu equipo vía Facebook ¿no? aquí hay una que es muy relevante porque yo creo que es uno de los grandes los caballos de batalla ¿no? genéricos de que hacemos con las devoluciones quien las paga yo creo que esto viene motivado por lo que está pasando en algún otro marketplace que no es a Vexpress al día de hoy ahí yo yo lo que te diría es puedes hacer dos cosas ¿no? la situación ideal correr correr a que el vendedor corra con el coste de la devolución si no quieres hacerlo pero entonces te has de encargar tú y has de enviar tú al transportista la clave es tener un rato de devolución es menor pequeño vamos controlado o si quieres que lo pague el consumidor pues indicarle que que lo que lo envíe por sus medios pero se suele cabrear ahí al express un poquito lo ves si se suele cabrear el consumidor de hecho yo te diría que en el 99% de las tiendas que gestionamos corremos corremos con el coste de devolución que eso al final lo escandallas como un porcentaje más ¿no? y lo tienes metido en el escandallo como un 1 1,5% de margen ya sabes que va a ir que va a ir a eso que eso irá en este marketplace y en cualquier otro marketplace que se monte ¿no? básicamente claro al final como consumidores esperamos tener gastos de envío y de devolución gratuitos yo creo que es fundamental el gasto consumidor se ha adaptado ya a eso es un poco la norma ¿no? en otros grandes marketplaces con lo cual seguimos con las de negocio vale a ver voy a ponerte otra tata marca oficial es interesante tienda de calzado ponernos va un poco en el sentido de moda ¿no? o sea moda zapato tienda a ver zapato se ha vendido mucho en Aliexpress lo que pasa es que se ha vendido mucho desde China mucha copia mucho producto fake y ahora ya o sea nosotros hemos tenido experiencia de productos de marca y si se han vendido bien lo que pasa es que el calzado es un producto complejo donde donde hay mucho consumidor que tiene devoluciones donde está el tema de tallaje entonces yo si si me preguntas yo lanzaría la tienda si solo si tengo mucho mar de calzado y me reservaría un porcentaje elevado para devoluciones o sea tendría tendría mi escandallo de costes un porcentaje elevado para devoluciones y para destrucción de material en algunos momentos te va a salir casi más barato que no vuelva o que si lo haga o sea yo para mí vender en Aliexpress una tienda de calzado no te vas a forrar sí que hay algunas que están vendiendo bien pero llevan ya mucho tiempo y esto esto es largo plazo o sea el entrar en un marketplace salvo que hagas vendor a Amazon le vendas el producto y te olvides es una carrera de fondo no es un sprint no es me meto ya y en un mes estoy vendiendo no o sea vas a vender pero poco a poco y vas a dedicar mucho tiempo y aunque mucha gente dice que es fácil no es fácil has de has de trabajártelo y mucho entonces si eres sobre todo si eres una tienda de calzado ponerte en marketplace sí si tienes margen para desarrollar tu marca para generar sinergias utilizar utilizaría claramente el nombre de tu establecimiento para que la gente que te vea en Aliexpress luego vaya también a tu tienda física si la ve y lo anuncias que tienes un showroom para admitir devoluciones o sea que maravilloso si alguien te quiere devolver un par de zapatos que te lo lleve a tu tienda te ahorras los portes y le puedes vender mucho más ese camino que han hecho tiendas como Pizamonas del on al off también lo tiene que hacer el mundo del off al on y la manera más fácil sin tener que estarte mucho más es entrando en un marketplace con un prestashop básico conectado ya tienes la gestión del catálogo y tienes un 3 en 1 tienes tu tienda física tu plataforma prestashop integración con el marketplace pero cuando te integras con el marketing has de hacer luego toda la gestión de experiencia de usuario entonces sí uno de los grandes medios que tiene ahora que tiene ahora prestashop de conexión y además yo creo que es a mí lo que me está llamando cada vez más es toda esa conexión con marketplaces es relativamente sencilla ¿no? con lo cual es uno de los puntos de tienda muchas veces es que viene antes la tienda propia o empezar en marketplace yo creo que son caminos tranquilos las dos últimas integraciones que hemos hecho con prestashop en Aliexpress han sido para un licenciatario muy importante de Disney en la tienda de Disney que os he enseñado y luego se me ha pasado enseñaros también la de Kelme por ejemplo la tienda oficial de Kelme también es un prestashop que hemos hecho la integración con Aliexpress mira me surge una pregunta hay algunas más específicas de cuánto proceso de validación yo creo que al final lo que dices tú no es un sprint es una media maratón vamos a llamarlo así es una media maratón pero igual que es una tienda o sea una tienda propia al final son media maratones tienes que correrlas tienes que generar tráfico tienes que prepararlas claro pero bueno se supone que ahora hay que vivirla luego nos aparece porque estamos estamos muy centrados en hay un par de ellas una sobre que yo creo que la hemos abordado ya lo de vender en marketplace intermediario mayorista pues al final lo que dices tú es un tema de márgenes y luego obviamente hay marca con lo cual media awareness bueno yo ahí te diría que crearas tu propia marca o sea como establecimiento comercial o sea créate si eres mayorista o distribuidor sí sobre todo pero lo que haría yo es optimizar la presencia del stock o sea el stock que tengo venderlo en todos mis canales unos marketplaces otro sea ventas privadas otro sea tiendas físicas otro sea exportación entonces y lo que haría sería crearme mi propia marca mi propia tienda donde meto todo mi catálogo claro y luego hay una para que lo vendan sino gestionarlo tú tenemos una última y vamos a ir vamos a ir acabando porque hemos prometido no pasar una hora ¿no? lo hemos prometido luego nos olvidamos ¿y qué pasa con otros marketplaces? Corte Inglés Carrefour PC Components hay muchos más ¿no? Claro hay marketplaces esos tres son maravillosos sobre todo bueno cualquiera de los tres funciona muy bien yo soy usuario de los tres y y y luego yo creo he seleccionado los tres grandes porque bueno Primalia también tiene su propio marketplace y existen marketplaces más más de nichos y luego los internacionales que ahí en unos meses lanzaremos un proyecto que va a tener presencia en todo el mundo al final hemos cogido los tres más grandes porque son los más conocidos pero efectivamente tiene todo el sentido integrarte yo la integración en el marketplace de Corte Inglés Carrefour o PC Components la veo muy interesante sobre todo los dos primeros si tengo una estrategia on off o sea si ya vendo en el Corte Inglés producto pero hay producto que no me lista porque no tiene espacio en la tienda física creo que una estrategia de tener atacar las dos vías tiene todo el sentido y lo mismo en Carrefour y luego PC Components por supuesto para el producto tecnológico también hay que elegir las batallas o sea el tiempo es limitado y no se puede estar a todo hoy había una noticia de que Douglas que bueno sabéis que hay una perfumería es bastante fuerte la parte de e-commerce la está llevando también pues un amigo nuestro y durante este periodo de crisis coronavirus como lo queremos llamar van a abrir su tienda online modo marketplace también para intentar ayudar a mí me parecen iniciativas muy muy positivas tienen tráfico tienen un usuario el usuario está dispuesto a comprar más el día o el problema básicamente lo podemos tener en la parte de entregas a consumidor final se agrupan pedidos estos son los temas que trataremos mañana mañana tenemos un webinar con Fares Cameli hablando de la última milla que yo creo que es uno de los grandes no os lo perdáis no no es brutal o sea yo creo que es importante con lo cual se lo tenemos no le preguntéis sobre las teorías de la conspiración que todos no 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 con Fares vamos a intentar mantenerlo por debajo de las 6 horas mañana 6 horas de todas formas lo que vamos a hacer José Luis lo que hemos hablado la semana que viene el día 14 claro yo creo que lo podríamos hacer además por hacerlo más porque hay un montón de preguntas que han quedado ahí de Amazon de eBay es hacer dos pequeños bloques como de 45 minutos uno dedicado a Amazon y otro dedicado a eBay hacemos un descanso en el medio media para descansar y ya está y luego bueno yo cualquier cosa José Luis los tenéis en las redes estamos todos y bueno pues José Luis millones de gracias como siempre tío y muchas gracias gracias un abrazo gracias gracias cuidaros mucho cuidaros mucho en casa y comprar y comprar en e-commerce españoles que vamos a dar trabajo y desarrollar negocio aquí en España es genial es maravilloso José Luis muy buen mensaje cuídate mucho que vamos a dar un abrazo y que vamos a dar un abrazo